Con asombro y nerviosismo vivieron la noche del miércoles los vecinos de la Brotava. ¡Qué momento se armó la sanguíntina ahí! Mira la brisa caliente otra vez. El incendio que arrasó este verano a Tenerife estaba controlado pero no extinguido del todo y las llamas volvieron a reactivarse. Todo comenzó con un pequeño conato en la matanza de Acentejo que obligó a evacuar a siete familias de sus domicilios, pero lo peor estaba aún por llegar. Horas más tarde, el fuego comenzó a cobrar fuerza en Santa Úrsula, el Sauzal y la Brotava afectando a 30 hectáreas y obligando a evacuar a más de 3.000 personas. Yo no estaba totalmente extinguido, estaba controlado pero no extinguido y claro con las temperaturas y el viento se nos ha desgraciadamente reactivado. Esperábamos un escenario peor por el viento y las altas temperaturas pero bueno parece que la noche ha avanzado razonablemente bien. La actividad de la UME se intensificó en las últimas horas y desde las 3 de la madrugada de este jueves trabajan sin descanso en turnos rotatorios. Gracias a ese trabajo a lo largo de la noche se ha podido más o menos contener un poco el fuego y vamos a ver cómo evoluciona el día. Desde Lanzarote la plantilla de bomberos está preparada por si hiciera falta apoyo a las dotaciones tinerfeñas. Nosotros ya nos hemos puesto a disposición de lo que es el gobierno de Canarias haber activado el nivel 2 a primera hora de la mañana. Creemos que es más por prevención que por necesidad ahora mismo sobre todo para ellos, para activar a la UME es necesario que estén en nivel 2 pero creo que es un incendio que puede ser controlado con los medios que tienen ellos en lo que es la isla de Tenerife. Muchos de los desalojados pasaron la noche en instalaciones improvisadas como el Terrero Municipal de Santa Úrsula donde pernoctaron un centenar de vecinos. Precisamente en ese municipio el Unión Suriaiza de 3ª División tendría que jugar su partido el sábado a las 4 y media de la tarde en el Algerio Tabárez. Un encuentro que no está suspendido oficialmente pero fuentes internas del club sureño aseguran que no se celebrará con total seguridad. Y el viento bajado...